Continuemos con el tema de estabilidad. Como puede observar en el gráfico, se puede tener tres casos. El primer caso es en el que la señal de entrada no ha aparecido, por lo tanto la esfera dentro de la olla no se mueve, ni en un caso ni en el otro. En el segundo caso, el caso del medio, se mueve la pelotita ligeramente hacia la derecha. En el caso del espacio interno, la pelotita al soltarse comenzará a oscilar y eventualmente se va a detener. Ese es un caso estable. En el otro lado, la esferita encima de este espacio, lo que va a pasar es que si se mueve ligeramente a la derecha, la pelotita ya no regresa a su punto de equilibrio. Por lo tanto, este es un sistema inestable. En el tercer caso, que sería un caso extraño, es que se pondría la pelotita ligeramente hacia la derecha y al soltarla, la pelotita no dejaría de moverse. Ese caso también se conoce como inestabilidad. En el de la superficie salida, si la pelotita se moviera ligeramente a la derecha y comenzaría a oscilar, sería imposible. Por lo tanto, no existe esa circunstancia. A pesar de que esta explicación parece abstracta, tendrá sentido más adelante. Imagina que tiene un sistema, una caja negra, frente a usted. Lo que va a hacer es ingresar una pequeña señal, una señal de entrada. Esta puede ser, por ejemplo, simplemente un pequeño rayo de luz. Entonces, este sistema, esta caja negra, que puede ser un sistema mecánico, eléctrico, acústico, lumínico, calorífico, químico, o lo que pueda imaginar, va a recibir esta pequeña entrada. A la salida puede suceder alguna de estas tres cosas. La primera cosa es que usted observa la salida y lo que va a pasar es que efectivamente va a ver que se prende el sistema, pero lentamente comienza a apagarse. Eso significa que el sistema es estable. Pero si usted observa la salida frente a esta pequeña entrada, que comienza a oscilar entre perderse y apagarse, entre prenderse y apagarse, pero después de muchísimo tiempo sigue este comportamiento, significa que el sistema es marginalmente estable. Por otro lado, esta caja negra frente a la señal de entrada, y usted observa, y la señal de salida no deja de crecer, puede que oscile hacia arriba y hacia abajo, pero no deja de crecer, entonces el sistema es inestable. Si observamos desde el punto de vista de la respuesta a un paso unitario, lo que puede pasar es que efectivamente la señal al final se estabiliza tratando de seguir el paso unitario. Ese es el caso estable. En el caso inestable, lo que va a pasar es que la señal de salida comienza a oscilar alrededor del punto de equilibrio del paso unitario. Y si es inestable, simple y llanamente la señal comienza a subir, o comienza a subir solamente exponencialmente, o comienza a subir exponencialmente con oscilaciones. Aquí observamos el mismo ejemplo de la pelotita dentro de una olla. El caso de la estabilidad en la que la pelotita se detiene, el caso de la marginalmente estable en la que la pelotita oscila sin detenerse infinitamente, y el caso de la inestabilidad en la que la pelotita se escapa. Hay varias maneras de identificar si un sistema es estable. Uno de ellos es el bounded input y bounded output. Esto lo vamos a resolver con un ejercicio concreto. Pero dice simplemente que si ingresa una señal bounded, la salida también será bounded. Eso es todo. No hay que confundir una señal de salida infinita, no bounded, con una señal demasiado grande. Un amplificador operacional puede recibir microvoltios y puede devolver voltios, que en lo concreto va a ser una amplificación de por lo menos un millón como factor. Entonces, la señal de salida sí puede ser muy grande, pero igual será bounded. Es decir, tendrá un límite inferior o superior. Por ejemplo, una señal sinusoidal o un paso unitario. Por mencionar otros criterios, hay el criterio de estabilidad del IABNOV, el criterio de bounded input output o IBBO, el criterio de ISS, input state stability, el lugar de las raíces, el diagrama de Bode, el diagrama de Nyquist, el teorema de Ruth Hurwitz, el criterio de estabilidad de Jury. Pero nosotros vemos, en particular, estas tres pruebas. La respuesta al impulso, la región de convergencia y la ecuación característica. La respuesta al impulso tiene que ver que la respuesta al impulso converja hacia un valor. Entonces, una vez que se encuentra la respuesta al impulso, lo que se hará es realizar un integral que se conoce como integral absoluta. E integra el valor absoluto de la respuesta al impulso de menos infinito hasta infinito. Otra de las técnicas es la región de convergencia. En realidad, consiste en dibujar las raíces y si todas las raíces están localizadas a la izquierda, significa que el sistema es estable. Es decir, no hay ninguna raíz en la región de convergencia. La región de convergencia es un tema muy particular de la transformada de Laplace que no trataremos aquí. La ecuación característica consiste en identificar los coeficientes del polinomio en el denominador de la función de transferencia, o lo que se conoce como ecuación característica. Si todos los coeficientes son de signo positivo, probablemente la función de transferencia es estable. No es una prueba completa, pero sí es una idea general que sí ayuda a interpretar la estabilidad de un problema. Como puede observar, si el sistema es de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, tiene que cumplir algunas características particulares. Pero en general, la prueba es que todos los coeficientes del polinomio característico sean mayores que cero. ¡Gracias! ¡Gracias! Veamos esto con un ejemplo completo. Demuestre que el siguiente sistema es estable por los siguientes métodos. Bounded input, bounded output, respuesta al impulso absolutamente integrable, inciso C, lugar de las raíces, e inciso D, ecuación característica. La Bounded input, bounded output, consiste en que la entrada sea una señal. Una señal limitada. Una señal limitada característica es el paso unitario. Lo que tengo que saber es si la salida te dará una bounded output también. Entonces, el paso unitario en transformada de la plaza sería 1 sobre S. Si yo multiplico el sistema por la señal de entrada, lo que se tiene es una fracción. Y esta fracción se resuelve con fracciones parciales, encontrando los coeficientes con menos un tercio y un tercio. Si yo reconvierto esta información al dominio del tiempo, encuentro un exponente que decae negativo y un paso unitario. Sumados ambos, les devuelve una señal que se parece a la carga de un capacitor. Lo que me estoy preguntando es si esta señal de salida es bounded. Y como se puede observar, lo es. Para realizar la prueba de la respuesta. La respuesta al impulso de la función de transferencia que estamos viendo, buscando en tabla, será E a la menos 3T por U de T. Si utiliza la definición de esta prueba, tendremos que integrar la respuesta al impulso poniéndola entre valor absoluto. El valor absoluto de una multiplicación es el valor absoluto de cada uno de los términos de la multiplicación. Luego, si se trata de integrar, hay que pensar que el E elevado a menos 3 es siempre positivo. Y el U de T también es siempre positivo. Por lo tanto, el valor absoluto en realidad no los afecta. Una cosa que sucede, pero, es que la integral, que era de menos infinito a infinito, se transforma en 0 a infinito, debido a que el paso unitario afecta a esta expresión. El paso unitario hace que la integral solamente sea válida de 0 hasta positivo a infinito. Para poder resolver ahora este problema, lo único que hay que hacer es un cambio de variable, luego se puede resolver con facilidad. El cambio de variable sería que U es igual a menos 3T. Haciendo cambio en los límites de la integral, se obtiene que el límite inferior es 0 y el límite superior es menos infinito. Y luego, para poder despejar DDT, se deriva la expresión del cambio de variable y se obtiene que DDT será DDU dividido entre menos 3. Resolviendo la integral, se encontrará que es un tercio. Este valor es menor que infinito. Y como este valor es menor que infinito, se puede decir, concretamente, que el sistema es estable. La tercera prueba es una prueba más rápida. Consiste en encontrar dónde se encuentran las raíces del sistema. El sistema está conformado por un polinomio en el numerador y por un polinomio en el denominador. Si se iguala el polinomio del denominador a cero, se podrá encontrar las respuestas o las raíces de este polinomio. En este caso sería S más 3 que es igual a cero. Si se resuelve este problema, resultará que S es igual a menos 3. Entonces, como todas las raíces se encuentran en el lado izquierdo de este plano complejo, entonces se puede decir que el sistema es estable. Si aparece un polo a la derecha o un polo sobre el eje imaginario, significa que el sistema es inestable. Y por último, hablemos de la ecuación característica. La ecuación característica es el polinomio que está en el denominador de la función de transferencia. Este polinomio tendrá diferentes coeficientes. La ecuación característica solamente indica que todos los coeficientes de este polinomio tienen que ser mayores que cero. Si todos esos coeficientes son mayores que cero, probablemente la función de transferencia es estable, aunque habría que recurrir a otros métodos. Ojo, esta técnica no sirve para identificar estabilidad en sistemas discretos, como lo veremos en un ejemplo posterior.